Paola, en la mañana de ayer mantuviste una reunión con el Secretario de Gobierno y algunos concejales para tratar el tema del basural. Sí, bueno, también de hecho estuvo presente el Intendente en parte de la reunión, porque fue una reunión que solicitamos al Consejo para poder presentar lo que para nosotros son las estrategias generales del Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la Ciudad. Entendemos que es una problemática profundamente central, digamos, en el sentir y sobre todo en la posibilidad de planificar el futuro de la ciudad, como para que nos encuentre a todos mancomunados y generando los consensos necesarios para tomar decisiones respecto a eso. Creo que Villa Constitución, creemos que Villa Constitución lo merece después de tantas décadas, diría, de inacción en este sentido, sobre todo en relación a la imposibilidad de contar con un terreno propio para la disposición final que condicionó fuertemente cualquiera de las acciones que pudimos haber implementado en estos años. Pero bueno, con el firme propósito de revertir esa situación y generar estrategias a largo plazo es que estuvimos definiendo este plan. Así que queríamos de alguna manera, perdón, compartirlo con... presentárselo a los concejales, al grupo de concejales, y en función de eso generar una estrategia conjunta de trabajo que permitiera de algún modo aunar esas ideas que estábamos teniendo, pero que de algún modo entendemos también son consecuencias de un montón de encuentros previos que habíamos tenido con este consejo, con el consejo anterior, con los distintos grupos de recicladores que de hecho también nos permitieron tomar decisiones en este sentido, con el propio propietario del predio que actualmente está llevando adelante el servicio de la disposición final, y con algunas otras estrategias que tienen que ver al sistema de recolección de basura, ya sea en términos generales de residuos domiciliarios, como el específico municipal en relación al chatín. Paola, o sea, mientras este proyecto, este plan va tomando forma, se aprueba la ordenanza, ¿hay pensado alguna medida en lo inmediato, teniendo en cuenta los incendios, como por ejemplo el que sucedió hoy, que son de gran magnitud? Las medidas en lo inmediato lo está llevando el municipio, yo te diría desde los últimos meses, cada una de las acciones que tienen que ver con controlar esos incendios lo está desarrollando el municipio justamente porque el sistema, es decir, la concesión del servicio de disposición final que tiene que ver con el manejo de los residuos que llegan al basural, no se está cumplimentando, ese es el eje de la transformación que estamos planteando. Estamos planteando un manejo municipal del basural, por eso le estamos proponiendo al concesionario actual dejar de ser concesionario de un servicio y pasar a ser la persona que nos alquila ese predio, es decir, vamos a hacer un contrato de locación, es eso lo que les planteamos al consejo, establecimos de alguna manera cuáles eran esos mecanismos para esa situación, y también en lo inmediato lo que estamos generando es el convenio con el Ejército que por distintas situaciones, pero fundamentalmente por la expertise que el Ejército, que este grupo del Ejército está teniendo en el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos es que los estamos convocando fundamentalmente a partir de un trabajo vinculado al saneamiento de lo existente, ese saneamiento es como la clave para poder de alguna manera posibilitar que ese remanente ambiental a futuro pueda ser revertido en Villa Constitución, es una responsabilidad por supuesto del privado, del propietario del suelo, pero que el municipio en este marco, por eso también la presentación se hizo ante la provincia, estamos esperando un apoyo de la provincia en este sentido, vamos a estar haciéndonos cargo paulatinamente de esa cuestión porque entendemos que ese pasivo ambiental debe ser revertido. ¿Por qué el privado no cumplió con lo estipulado en el contrato? Exactamente, hubo una serie de situaciones previas, de hecho también eso fueron compartidas en el Consejo, donde lo que planteaba el concesionario era la imposibilidad de cumplimiento en función de los costos que eso implicaba. Entonces hubo sucesivos mejoramientos de precio en años anteriores, que bueno, llegamos a una situación donde no se podía sostener más porque de hecho se seguía incumpliendo, entonces el municipio estaba utilizando o de alguna manera alquilando nueva maquinaria para poder revertir esa situación que básicamente tiene que ver con esos puntos de partida que no estaban siendo cumplimentados. Eso es lo que intentamos revertir. Uno de los planteos de base por supuesto tiene que ver con la seguridad y con el cercado perimetral, otra de las cosas que tampoco nunca se concretaron y bueno, y estábamos de alguna manera planteando en la reunión de ayer que creo que fue muy interesante en el sentido de producción. Si bien nosotros presentamos el plan con sus objetivos, con cada una de las etapas, con cada uno de los convenios que esto significaba y cada una de las acciones, creo que de los concejales presentes todos se involucraron fuertemente en un sentido proactivo, digamos, en un sentido de que esto es un problema para todos los villenses y que como tal cada uno de los que tenemos responsabilidades en la materia debemos asumir nuestro rol. Digo, de los concejales presentes, nos hizo presente el bloque socialista, que sería interesante que se pueda estar sumando a esta mesa de discusión porque entendemos que esto es un tema central, digo, cada uno tiene sus responsabilidades en la materia, pero también es cierto que durante 16 años del gobierno anterior nunca se gestionó un predio propio para poder resolver parte de esto y simplemente se fue continuando con el proceso que se estaba dando y tampoco en los 12 años del gobierno provincial anterior hubo un apoyo en este sentido como para revertir esta situación. Entendemos que esas dos cosas son las que se modifican ahora y por eso estamos de alguna manera proponiendo este cambio en este sentido. ¿Cuál sería el nuevo proceso de la basura? El nuevo proceso de la basura sería, en principio, que esa disposición final se haga como tiene que ser un relleno sanitario. Es decir, nosotros en el basural hay dos espacios, fundamentalmente. Uno es el que ahora se está volcando a la basura y otro lindero, que es una nueva cava, que la idea es poder acondicionarla justamente para que estén dadas las condiciones para que actúe como tal. Eso sí significa poder generar una serie de taludes en su perímetro, poder impermeabilizar con membrana geotextil, poder hacer un sistema de recolección de lixiviados y demás, que permitan el volcado, el tapado con tierra y la compactación diaria de ese residuo. Esa es la tarea que no se hace habitualmente. ¿Esto implicaría el nuevo personal? Esto implicaría que esa tarea inicialmente nosotros la vamos a estar haciendo con el convenio del Ejército más personal propio que, por supuesto, se va a desarrollar, porque tenemos primero que acondicionar esa cava. Mientras tanto, se va a seguir trabajando en el espacio que hoy tenemos, acompañado de un proceso de, digamos, de tapado y de comienzo del saneamiento de ese espacio actual. La cava vendera está en una tierra que es propiedad también del concesionario. Es el mismo padrón, digamos, es el mismo predio. Nosotros a ese predio estamos sumando un espacio más, que es un espacio que necesitamos readaptar para que sea uno de los espacios donde se va a desarrollar el plan municipal de reciclado, que fundamentalmente tiene que ver con el trabajo con las tres cooperativas que al día de hoy están trabajando en estos temas en Villa Constitución, porque esto también significa potenciar sus trabajos, tanto en el caso de Villa Recicla, que tiene su centro de acopia en Barrio Prefectura, como en el caso de Recicler con Dignidad, que trabajan específicamente en el basural, como en el caso de La Coquera, que por ahí es la cooperativa que más años tiene en la temática, son para nosotros parte de esta cuestión. Entendemos que plantear la cuestión de los residuos en Villa Constitución implica este aspecto fuerte desde lo ambiental que necesitamos revertir, pero implica sin ningún lugar a dudas la necesidad de incorporar la dimensión social que significa la contención de las familias que están trabajando en este plan. Paola, ¿cuáles son los plazos de ejecución de este plan? Son distintas situaciones. En lo inmediato nosotros tenemos que resolver el tema del comodato para poder operar directamente, repito, como decía Ariela, en realidad eso ya lo estamos haciendo, pero operar directamente con maquinaria adecuada y con una perspectiva vinculada a esto que estamos diciendo, con lo cual tanto el comodato como con el convenio con el Ejército son los dos puntos de partida en este marco. La otra instancia que va a ser también bastante en lo inmediato y que necesitamos acompañar con estrategias distintas de comunicación es la separación diferenciada del chatín, que es algo que también lo habíamos comentado con anterioridad, así que bueno, eso va a significar que de las cuatro semanas que tiene el mes, durante dos semanas van a estar recolectándose los elementos húmedos, residuos de patio, de poda, de desmalezada y demás y las otras dos semanas intercaladas van a ser los residuos secos, los restos de muebles, estos elementos más voluminosos que son los que pueden ser reciclados por otra parte, entonces también mejoraría de alguna manera el circuito del reciclado dentro del propio basural, y basural, que también lo estoy diciendo mal, dentro del propio espacio de disposición final. Digo, son una cantidad de líneas, en ese marco también, ayer comentábamos con los concejales una serie de ordenanzas que van acompañando esto, de reciclado de elementos específicos, como el de los neumáticos, como el del aceite vegetal, digamos, algunas cuestiones como el de los grandes generadores de residuos, algunas cuestiones que, si bien incipientemente por ahí se fueron desarrollando en la ciudad, necesitamos darle como base completa e integral y necesitamos trabajar en conjunto con el Consejo para poder desarrollarlo. ¿Qué va a pasar con la gente que habitualmente concurre al basural de bajo recurso, obviamente? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que va normalmente? Por eso, como te decía, nosotros, a ver, el punto de partida también tiene que ver con generar las condiciones de seguridad. El incendio también muchas veces obedece a esta cuestión de que hay un ingreso sin control al basural, lo que se ha dado en los últimos años también, que han empezado a recurrir al basural familias con chicos, mujeres y demás, que habitualmente no hacían tareas en el basural, lo cual incrementaba las condiciones de riesgo para el desarrollo del trabajo. En principio, esa situación se va a controlar, es decir, el punto es poder establecer una harita de control con un cerco perimetral para hacerlo, pero esto no quiere decir que aquellas familias que viven del reciclado no puedan estar teniendo esa tarea que estamos diciendo. Por eso, recién mencionaba que una de las patas era este plan municipal, este programa municipal de reciclado, que tiene que ver con organizar tanto a los grupos colectivos como a las individualidades que trabajan en el reciclado en ese marco. Sí, lo que de alguna manera se va también a estar modificando son los horarios de volcados, digamos, ya no van a acceder camiones durante la noche al basural, lo cual eso también va a disminuir estos riesgos que pueden significar gente en las inmediaciones del mismo. En general, la gente se traslada en horario nocturno, con lo cual se incrementan los riesgos en ese marco y también se van a revertir. Paola, ¿va a haber algún tipo de presupuesto provincial o nacional que colabore con esto? Porque obviamente va a implicar una erogación muy grande. En realidad, en principio, al ser un costo del alquiler, lo que se le pague a esta persona es menor a lo que se está pagando ahora, con lo cual también hay una equiparación que es remanente, se utiliza en la reinversión del basural. Pero sí, por eso este plan fue presentado ya hace unas semanas, de hecho lo venimos discutiendo incluso con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, en función de esto que vos estás diciendo, de necesitar ese apoyo. Por eso mismo también se está desarrollando o se está tratando de gestionar con el Ministerio de Defensa esta participación del Ejército también para poder de alguna manera compensar esas situaciones en el grado de integralidad que lo plantean. Entendemos que es una problemática que excede a los recursos que un municipio puede estar teniendo, sobre todo con el nivel de complejidad que tiene abordarlos. Por eso esta insistencia de articular tanto con provincia como con nación para poder resolverlo.